Hoy en Materialista te explicaré una serie de técnicas de estudio para alumnos de educación primaria que serán imprescindibles para el estudio adecuado de las diferentes materias. Muchas veces pedimos a los niños que se pongan a estudiar, pero ¿tenemos claro si ellos cuentan realmente con las técnicas de estudio adecuadas? ¿Alguien se las ha enseñado? Es frecuente que ellos no controlen las técnicas y lo que sucede es que nos encontramos con niños, jóvenes e incluso adultos que nunca adquirieron técnicas adecuadas a su forma de aprender. Por ello te voy a pasar a destacar algunas de las técnicas que existen para que puedas ayudar a los niños a controlarlas y que con el tiempo vayan utilizando por sí mismos aquellas que les resulten más efectivas. Establecer una rutina de estudio. Para un estudio adecuado lo primero que debemos hacer es organizar y planificar bien el tiempo de estudio. Para ello podemos ayudar al niño a realizar un horario semanal para el estudio de las diferentes asignaturas. Lugar de estudio y mobiliario. El lugar de estudio es importante. Este lugar es necesario que tenga una buena iluminación, por lo que hay que aprovechar al máximo las horas de luz natural. Además, el ambiente es recomendable que esté libre de ruidos que provengan de la calle, de televisores, de radios o móviles que puedan afectar a la concentración, así como provocar interrupciones innecesarias. El mobiliario más acertado debería ser una mesa amplia con una silla con respaldo recto para una correcta posición de la espalda. Técnica del subrayado. Cuando comenzamos a estudiar es recomendable leer dos o tres veces el párrafo o texto que se pretende estudiar. La primera será para familiarizarse con el contenido y la siguiente es para comprender y proceder a realizar el subrayado. En el subrayado se debe evitar señalar frases enteras. En su lugar se subrayarán las palabras clave. Por ejemplo, nombres propios, fechas, datos y referencias de interés. El subrayado se puede realizar con colores o líneas distintas para diferenciar las ideas más relevantes. Realizar resúmenes. Resumir consiste en extraer las ideas fundamentales del texto y redactarlas con un vocabulario propio para facilitar así el estudio del niño. La elaboración de resúmenes ayuda en gran medida a la comprensión de textos. Para hacer el resumen es importante que el niño comprenda lo que lee. Si esto no sucede desde un primer momento sería bueno apuntar a aquellas palabras en las que el niño presenta dificultades y que las tenga que buscar en el diccionario para tratar de clarificar lo leído. Si se utilizan palabras complejas que dificultan el estudio se pueden buscar sinónimos o expresar lo mismo con otras palabras. Realizar esquemas. Lo bueno que tiene la realización de esquemas es que con un solo golpe de vista se puede comprobar cuál es el eje principal del tema, pues permite captar en un espacio muy corto todo el contenido de un texto o de una lección. Este es fundamental para repasar y organizar todas las ideas principales del tema. Además, no debe ocupar más de una cara de un folio. Para su elaboración es importante la claridad y limpieza, pues esto va a favorecer la memoria visual. Existen gran cantidad de esquemas que varían en función de las preferencias de cada uno. Por ejemplo, existen los esquemas numéricos, con flechas, con llaves, con diagramas. Cuadros comparativos. Esto viene bien para estudiar ciertos contenidos que puedan ser comparados, principalmente para identificar las diferencias y comparar varias ideas. Por ejemplo, se puede utilizar cuadros comparativos para estudiar las propiedades de los minerales o los planetas del universo. Recursos mnemotécnicos. Esta se basa en una técnica para facilitar la memorización de los contenidos. Por ejemplo, construir una historia o frase para retener una serie de datos. Otro ejemplo sería para si queremos recordar una serie de palabras importantes, podríamos coger la inicial de cada una de ellas y formar una palabra nueva, que contenga la inicial de todas las palabras que queremos recordar. Líneas del tiempo. Esta técnica se basa en una línea que, con un golpe de vista, nos enseña en orden cronológico una serie de acontecimientos surgidos en un periodo de tiempo. Esta técnica, sobre todo, puede venir muy bien para estudiar datos históricos. Por ejemplo, para explicar la evolución del ser humano o para el conocimiento de las diferentes etapas que se han vivido en la historia. Aparte de todas estas técnicas expuestas, es muy importante realizar durante el estudio las pausas necesarias y no presionar demasiado a los niños. Al principio, será necesario ayudar a los niños a realizar las técnicas, para que las vayan aprendiendo y que, poco a poco, pueden realizarlas por sí mismos. Si te ha gustado el contenido, dale a like y suscríbete para no perderte el nuevo contenido.